Buenos días a las 11.48 a.m. de miércoles 29 de agosto de 2018. Dijo la lectura de sus evangelios según San Mateo. En aquel tiempo habló que estáis diciendo. Hay de vosotros que os parecéis a los cumpros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenas de huesos y pudredombres. Los mismos vosotros por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de justicia y crimen. Hay de vosotros, escribas y pareceos hipócritas, que edificáis sepultos a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo. Si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido constituyentes en el asesinato de los profetas. Con esto, asistigáis en contra vuestras, que sois hijos de los asesinatos de los profetas. Formad también vosotros la medida de vuestros padres. Esa es la palabra del Señor. Esa es la reflexión de su padre. ¿Quién conduce a una doble vida es un corrupto, un hipócrita? Mateo. Por fuera parecen justos, pero por eso está lleno de hipócrita y de inquietud. En mi vida, hermano. La doble vida de un cristiano hace tanto mal, tanto mal, pero yo soy el benefactor de la iglesia. ¿Qué es la palabra del Señor? Meto la mano en el bolsillo y doy a la iglesia, pero con la otra mano, roba. Al Estado, a los pobres, roba. Es un injusto. Esta es doble vida. Y esto merece la dificultad. No lo digo yo. Que le pongan en el cuello una muela de molino y sea arrojado al mar. No habla de perdón aquí. ¿Y esto por qué esta persona engaña? ¿Y dónde está el engaño? No está el Espíritu de Dios. Esta es la diferencia entre pecador y corrupto. Quien conduce una doble vida es un corrupto. Diferente es quien peca y quiera no pecar, pero es débil y va a lo del Señor y pide perdón. A ese el Señor lo quiere, lo acompaña y está con él. Y nosotros debemos decirnos pecadores, sí, todos aquí, eh, todos lo somos. Todos lo somos corruptos. El corrupto está fijo en un estado de suficiencia. No sabe qué cosa es la humildad. Jesús a estos corruptos les decía, la belleza de ser sepulcros blanqueados, que parecen bellos. Por fuera, por dentro están llenos de huesos muertos y de putrefacción. Y un cristiano se va, se va en la gloria de ser un cristiano, pero no hace vida de cristiano, uno de corrupto. Todos conocemos a alguien que está en esta situación. Y cuánto mal hacen a la iglesia, cristianos corruptos, sacerdotes corruptos. Cuánto mal hace a la iglesia, porque no viven en el espíritu del evangelio, sino en el espíritu de la humanidad. Una puderumbre bandizada. Esta es la vida del corrupto. Y Jesús no les decía sencillamente pecadores a estos. Les decía hipócritas. Y damos hoy la gracia del Espíritu Santo que nos ahuyente de todo engaño. Y damos la gracia de reconocernos pecadores. Somos pecadores. Pecadores y corruptos, no. Como el día en el que se mata hoy en el noviembre de los militares. Aquí lo que trata de decir aquí el Santo Padre, es que es como ahorita. Muchas personas están, por lo del este que dicen que ya le hicieron presidente electo a López Obrador. ¿Y qué pasa? López Obrador es un corrupto. Dicen que no, pero sí es un corrupto. Y más, que yo no lo digo, y esto lo dicen todos los que conocen a López Obrador, que él fue, sencillamente, él fue el que mandó a matar a López Obrador. Y mucho de la adiós. Y el que entregó a los narcotráficos. Y no lo digo yo, él mismo lo dijo, y creo que varios más. Por lo tanto, ahorita todos los, ahorita ninguna persona que no esté en el poder, ahorita de los gobernadores, no es corrupto. O sea, todos son corruptos, incluso hasta los que trabajamos somos corruptos. Pero les diré esto. Y esto lo tengo presente de una serie que yo veo. Y nada más que ahorita no he estado viendo nada porque estos dos días he trabajado un buen. He estado desde las 7 de la mañana trabajando hasta las 5 de la tarde, así que no he tenido posibilidad de verlo, pero ese día descansé. Porque tenía que trabajar, pero descansé porque ya no estaba ya, el pobre cuerpo ya tengo dolorido de todo el trabajo. Pero en fin, en este es un dicho que me quedó muy grabado de la serie que se viene diciendo. Y esto lo dice, esto dice el libro, no trabajes por el dinero, sino trabaja porque te gusta. O sea, quiere decir que a muchas personas no les gusta su trabajo, pero ahí están, pero por el dinero, están ambiciados al dinero. En los que no trabajan es porque no les gusta su trabajo y no están ahí por el dinero. Y es lo que yo quiero hacer. La verdad, yo a partir de este lunes ya no voy a trabajar en este trabajo. Una razón es por, dice, dice personas, pero la verdad no me agrada, la verdad no me agrada bien la señora. Y bueno, y yo te aproximamos, pero no diré nada. La otra cosa es que, bueno, en esa fábrica no están muy bien organizados, no saben quién es, trata quién o quién, no sé qué. Pero bueno, la cosa aquí es que nadie debe ser corrupto, nadie nace siendo corrupto, es lo que quiere decir el padre. No sean corruptos, ¿vale? Nadie tiene que ser corrupto ante nada ni ante nadie. Dándote el dinero y el pan de cada día, siendo honrado, ¿ok? Y bueno, esto es todo por el video de este día. Y bueno, a ver si yo para la otra semana ya puedo hacerles ya más videos y más cosas. Esta, en un rato les voy a dejar el salmo de siempre, ya saben que se lo subo a que sea en la tarde después de trabajar. Y este, en el rato les dejo lo que es, este, las cosas de los demonios. Y vamos a iniciar este día con un nuevo video que es sobre los ángeles, lo que hace, el color y la buena vibra que se trae, ¿ok? Y que nos vemos en el rato. Pero por el video de este, de la vacía, que es todo por ahora, ya nos vemos para el sábado. ¡Gracias!